Hola Horacio Robeli Querido Daniel, muchas gracias por la comunicación, saludos a vos y a todos los amigos de la radio Muy bien, bueno, a ver, no, está bien, está bien Estamos bien con el tiempo, estoy pensando en el tiempo Escuchame Horacio, ahí cuando fue la reunión de la CELAC Lula aprovechó para proponerle a Alberto Fernández una moneda binacional ¿Vos nos podés, le podés aclarar a la audiencia de qué se trata esta propuesta? Mira, no es una moneda común como es el euro O sea, no es que vamos a usar la misma moneda Brasil-Argentina como es el caso de Francia y Alemania O España o Italia que son miembros de la Unión Europea y que utilizan el euro No es una moneda única Es un sistema de pago de moneda local O sea, cada uno paga sus importaciones Si nosotros tenemos que comprar un producto a Brasil, tenemos que comprar dólares primero para comprar el producto a Brasil Si Brasil quiere comprar un producto argentino, tiene que comprar dólares primero para comprar un producto argentino Y acá, en cambio, lo que nos permite es intercambiar en nuestra propia moneda En realidad ya se vino, en la época de Kirchner y Lula lo habían instrumentado Lo habían comenzado a instrumentar Pero, claro, era muy incipiente No llevó a ser nunca más del 6 o el 7% total del comercio internacional entre los dos países Una pregunta de un ignorante ¿Es como cuando uno se va a otro país, por ejemplo a Brasil, con la tarjeta de débito, de crédito y compra allá? Bueno, pero en este caso te lo pasan a dólar O sea, en este caso, cuando no compras con la tarjeta, no te compran argentinos Claro, tenés razón Y vos después tienes que pagar... No, acá no... Acá sería como comprar... Verdad, no se utilizaría para la tarjeta, no se utilizaría para el comercio exterior nada más Está un cripto solamente al comercio interior Pero tanto las importaciones como las exportaciones Nuestras exportaciones ellos no van a pagar en reales Y nosotros las importaciones las vamos a pagar en pesos Ahora, la idea es profundizar esto Porque yo digo, en su momento llegó a ser entre el 6 o el 7% del comercio bilateral entre los dos países Hoy tenemos récord de récord de los dos Entre importaciones y exportaciones superamos los 30.000 millones de dólares Es muy fuerte el intercambio comercial entre Argentina y Brasil Vos sabés que para Argentina el principal socio comercial es Brasil La que más le vendemos productos es a Brasil Y acá quiero hacer el siguiente recorrido en el comentario No están... O sea, los que propician esto son las grandes empresas ¿Por qué? Toyota, en la década de los 90, en la época monemista Nosotros nos quejábamos que los autos argentinos tenían más componente brasileño que argentinos Hoy es exactamente al revés Los autos que producen entre Brasil y Argentina De hecho, digamos, que a fin de la época del 50, a principios de la época del 60 Cuando se instalaron las industrias automotrices en la Argentina Se hizo porque se veía el mercado brasileño O sea, cuando se instalaba Ica, Fiat, Renault La idea que tenían era vender al mercado brasileño Hoy hay otras empresas que se han sumado Por ejemplo, Toyota Que, Nissan Que las empresas ven más Ven también el mercado brasileño Pero ven la capacidad productiva del lado argentino Tenemos manos de obra más baratas que Brasil Es la industria El industria automotriz, la mano de obra nuestra es más barata que Brasil Energía más barata Eso tiene que ver con lo que siempre has dicho acá en nuestro programa y en todos lados Que el sueño de Paolo Roca era tener un salario medio industrial más bajo que el de Brasil Exacto No lo consiguió en todos lados Pero sí lo consiguió y por lejos en automotriz Sí No lo consiguió en todos lados En la industria cirúrgica no lo consiguió todavía Pero van a seguir insistiendo Que el salario nuestro Sí, lo que decía Paolo Roca Se lo dijo en el año 2015 a Cristina Frondequín Ellos querían que el salario como Brasil Tiene mayor infraestructura que nosotros Mayor equipamiento Mayor votación de capital Mayor inversión Brasil es una gran potencia Es la octava potencia del mundo Nosotros estamos en el lugar 26 o 27 Entonces Brasil Él decía La única manera que podemos convertir nosotros Es con manos de obra más baratas Nuestra mano de obra siempre fue más capacitada Por lo general La idea que tuvieron ellos Cuando instalaron la industria automotriz Tiene la edad de 50 En principio la edad de 60 Era que la Argentina hiciera las piezas El motor más compleja Y la caja de cambio Que ellos hicieran armados La carretería Todo eso se hiciera en Brasil ¿Por qué? Porque Brasil Tiene mano de obra Era más barata en esa época Y más abundante Más mano de obra Y la idea era hacerlo así Pero finalmente no pasó esto Ahora hoy Ya estamos hablando del 2023 En febrero del 2023 La Argentina tiene mayor capacidad técnica Y la mano de obra es más barata O sea que Que en realidad A ellos le conviene hacer más pieza del motor Y más parte del coche acá Como lo están haciendo Hoy se calcula que el 60% De la industria automotriz Que está entre los dos países Se desarrolla en Argentina Y el 40% en Brasil Exactamente al revés Que en la época del Mene Esto Eso por un lado Y por otro lado El hecho de que Brasil Tiene muchas empresas en Argentina Pensá que tiene Por ejemplo En frigorífico Tiene Macri Kisu Que son brasileños En acero Tiene Arrego Mineiro En banco Tiene En frigorífico También tiene Treboi En bancos Tiene el banco El banco Brasil Que tiene el 80% Del paquete de escenario Del banco de Galicia Patagonia Del banco Patagonia Perdón Del banco Patagonia El banco Patagonia El 80% del banco Patagonia Del banco Brasil O sea Ellos tienen Una fuerte inversión En la Argentina Mucho más que la Argentina En Brasil Entonces ellos Como quieren superar El comercial con nosotros Nosotros Ellos no venden más Que lo que nosotros le vendemos ¿Por qué? Porque mirá Lo que aparece Como compra nuestra Y esto es lo que quiero decir Aparece como compra nuestra El laminado de acero El laminado de acero Que acá Se hacía antes Somisa Y después lo compró A precio vil Roca Ya que hablamos roca Y que ahora Hace Maternium En vez de hacerlo acá Lo hacen en Usimina Brasil Que también es una empresa Estatalidad Como Somisa Que la privatizaron Pero que lo dicen Son la DIP Conestil Y la Y Techin En partes iguales Aparentemente Por lo que dicen 50% 50% Entonces nosotros Importamos Para Vaca Muerta Caño Sin costura De Brasil Y a su vez Importamos soja Supuestamente Que produce Brasil Brasil produce más soja Que nosotros Nosotros Somos el tercer Productor mundial De soja Pero yo soy segundo Sin embargo Nosotros importamos Soja de Brasil Para fabricar En Renova Que es la principal Fábrica de aceite Del mundo Aceite de soja Del mundo Y de biocomutible Del mundo En Al norte De la ciudad Rosario Ahí está Renova Y ahí nosotros Tenemos la mayor Fábrica del mundo Y entonces Ecéricamente importamos De Paraguay De Brasil Soja Haría que ver Cuánto es cierto Es esto O sea Todo es una cosa Para investigar Pero lo que aparece La compra de soja Y la compra De caña sin costura Y lo que le da Un saldo favorable En el comercio exterior A Brasil Y con Argentina Bien Y en términos De país Digamos ¿Esto es beneficioso Para el país O solamente Es para Un grupo de empresas? Bueno En realidad Comienza siendo beneficioso Para ese grupo De empresas Que lo propicia Inclusive han pedido Todo tipo De De ayuda De apoyo estatal O sea Que cobre menos impuestos Cuando exportan Cuando presentan Las exportaciones Si le bajan No pagan Derechos de exportación Cuando acrecientan Toman como base De año Exportación El 2022 Y lo que aumente La exportación De automóviles Y de productos industriales En el 2023 No van a pagar Derechos de exportación O sea Todos estos beneficios Son ciertos Beneficios de las empresas Pero también significa Que se le da Mayor trabajo acá O sea Que se le da Mayor valor De acá Con Brasil Dentro de todo Se tiene un comercio Digamos Que es entendible Con la lógica De capital Es entendible Lo que no es entendible Es como nos Intentamos con el resto De los países del mundo Antes de pasar a eso Horacio Antes de pasar a eso Es una pregunta política Y una suposición Ahora cuando Lula Vaya a hablar con Biden ¿Sostendrá esto? Porque le va a dar Pegar una Una prieta De De Estados Unidos Pero Brasil Es una potencia De todos País del mundo En PBI Industrial No sé si Estados Unidos Se va a animar Estados Unidos Se anima con nosotros Que tenemos deuda Y que tenemos un plan Con el Fondo Monetario Internacional Y que Brasil Tiene 400 mil millones De dólares Casi el Producto Bruto Interno Argentino Tiene reservas Internacionales No lo necesita Él le debe temer Lo que le debe temer Lula De Estados Unidos Es que la embajada Propice un golpe Eso es de uro Yo te digo una cosa Horacio ¿Por qué los peronistas Siempre pierden Las discusiones Con los liberales Y si Desde el 75 Para acá Están los liberales Y pasamos De tener La mitad Del Producto Bruto De Brasil A tener hoy La sexta parte Esta es obra De los liberales De Menem Macri De La Rúa Bueno Y este que está ahora Y Fernández Y de Zurrut Y ¿Por qué era el conozco? Sí, Alfonsín Claro Con Green Más sobrenos Se defendió Lo que se pudo Una vez que Alfonsín Aceptó el plan Del Fondo Monetario Internacional Y aceptó toda la deuda Caímos en esta debacle Sí, en 1975 El torre de Dios Hasta acá La Argentina No ha estado caer Con la excepción De los cuatro años En que fue presidente Néstor Carlos Quinto Con los cuatro años No le digo yo En tu corazoncito No te vamos a decir nada Bueno, está bien Pero Hay números Sí Los números Hay números que corroboran Es cierto que estamos Menos diez Se había caído por el piso La Argentina en el 2001 Que había colapsado Y que Quirme la revivió Pero después de eso Sí, es verdad Desde el 75 hasta acá Lo único que hemos hecho Es caer En nuestra capacidad productiva Y distributiva Porque lo peor de todo Es la materia distributiva Porque la producción Nosotros tenemos Un buen nivel de exportaciones Un buen nivel de Tenemos récord El año pasado Fue récord de exportaciones 88.500 millones de dólares Nunca habíamos alcanzado Estas cifras Y este año Se supone que vamos a estar A alrededor de los 100.000 millones de dólares Nunca se alcanzaron Estas cifras Ahora Es un modelo extractivista Que beneficia Eso te digo Con Brasil Entre todo Tenemos un charcheo internacional Entendible La que no es entendible Con el resto del mundo Estamos vendiendo Materias primas Y alimentos A costa de Desforestar Todo nuestro Quemar montes enteros Desforestar nuestra tierra Utilizar limposato De más travesías Ningún tipo de miramiento A costa de contaminar El aire El agua Y la tierra nuestra Estamos exportando Porque tenemos que pagar la deuda Bueno Ahí está la madre de Borrego La deuda Se ha generado Para que seamos Un país dependiente Volviendo a responder A tu pregunta Lula Económicamente Tiene cierto Grado de independencia Con Estados Unidos No necesita nada De Estados Unidos Nada Brasil podría integrarse Claramente a otro país Del mundo Lo que dependemos De Estados Unidos Somos nosotros Porque tenemos la deuda Y la deuda El fondo monetario internacional Es la quinta columna De Estados Unidos Entonces nosotros Como debemos al fondo Tenemos que hacer Buenaventura Con Estados Unidos Sigue todos igual En Estados Unidos Votar En las relaciones Internacionales Siempre detrás De Estados Unidos Haciendo papel De la calle De Estados Unidos Lula Lula no Lo que sí teme Lula Seguro Es al golpe militar Eso sabe que no está Quinto Como dijo alguna vez Evo Morales Estados Unidos No teme golpes militares Porque no tiene Embajada norteamericana Todos los países Que tienen embajada norteamericana Lo hemos vivido nosotros Todos los países La embajada norteamericana Gil Fue uno responsable Del golpe militar De Videla Como fue también En Estados Unidos Responsable del golpe militar De Pinochet Le dijo claramente Henry Kissinger Esto solo Henry Kissinger Le dijo claramente Al primer canciller Que puso Que era un marino Que se llamaba Gussetti Que yo conocí a la hija A la sobrina Perdón Que era periodista del mundo Bueno Ah Ana Gussetti Me acuerdo Ana Gussetti Bueno Ana Gussetti La sobrina Pero el primer canciller Era un marino Que se llamaba Gussetti Que era el tío de Ana Y le dijo claramente Kissinger Le dijo claramente Que lo que tiene que hacer Háganlo ya Rápido O sea que maten Desaparezca Torturan Hagan todo lo que sea Para instaurarse Como se instauraron Y lo hicieron Disculpame Ahora sí Decime Daniel Mauro te quiero hacer una pregunta No Horacio Que pensando en esto Que decís vos Acerca de Brasil También un poco Nos da pistas De como por ejemplo Bolsonaro Tuvo la capacidad De Negociar con Rusia Sin tener en cuenta La presión norteamericana Digo Hablo de la pandemia Fundamentalmente Sí Por supuesto Brasil Tiene donde pararse No tiene Tiene reservas internacionales Tiene superárea comercial No tiene ninguna necesidad De Estados Unidos Las empresas Norteamericanas No son las más referentes De Brasil Brasil puede tener Tiene una burguesía Tiene una burguesía Tiene una burguesía Paulista Muy venida a menos Pero tiene una burguesía Paulista Brasil puede pararse En su propia fe Lo que no podemos hacer Lo que no podemos hacer Lo que no podemos hacer Lo que es nosotros Que tenemos Todas nuestras industrias Todas nuestras tecnologías Dependiendo de Estados Unidos Y encima La deuda Que nos hace depender más todavía Y el plan Acordado con el FMI Todos los países Que hacen Siguana Que junten con el plan Del FMI Se subordinan A Estados Unidos Nosotros le hemos demostrado Y acá vuelvo a rescatar A Néstor Kinder Desde 1956 Nos insertamos Bajo la eje De Estados Unidos En 1956 Cuando la revolución Fusiladora Nos adherió Al FMI Hasta enero del 2006 El 3 de enero del 2006 Néstor Kinder Le pagó toda la deuda Que tenía el FMI Y nos lo sacamos encima De esos años En que el Tinerico Logró sacarse Al FMI Fue los años Que tuvimos Algún grado Algún grado De soberanía Algún grado De soberanía Por eso se puede hacer No a la ALCA No a la ALCA Me contesto la pregunta Horacio Pero agregale Lo que quiera En el 55 Tuvieron que dar Un golpe de Estado Para entrar En el FMI Internacional con Menem no necesitaron ningún golpe de Estado, al contrario entraron como por un tubo y contesto lo que me... ya lo habían hecho ya el golpe de Estado lo habían hecho en el 76 claro, ellos hicieron el golpe económico pero lo que quiero decir que el peronismo pierde los debates con el PRO porque ellos tienen el mismo programa, pero en forma avergonzante, no lo quieren reconocer entonces terminan perdiendo los debates y lo otro se los ganan, además los del PRO son tan corruptos como ellos pero ellos también le tienen miedo y pierden todos los debates bueno, pero aparte de otra cosa ahora eso está más unificado hoy los candidatos de embajada son Sergio Tomás Maza por el frente de todos y Horacio Orbrigue Larreta por Cambiemos o sea que los candidatos son dos asiduos visitantes de la embajada norteamericana vos ha sido besanillo en los 4 de julio que la embajada norteamericana es su gran fiesta en la sociedad rural y vos lo besas a los dos de rodillas besando el anillo al embajador de turno o sea que hoy el frente de todos y Cambiemos proponen la misma política que es cumplir a recatarlas con el plan del Fondo Monetario Internacional y es el país que tenemos muchas gracias Horacio por esclareciernos si, ah, mira Mauro si, dale Mauro no, no, que no puedo dejar de pasar acá porque Horacio nos deja la ventana abierta bueno, acá está nuestro programa digamos el programa de la revolución industrial el desarrollo del país el programa con perspectiva socialista digamos que no es justamente el del FMI si los grandes partidos digamos ya no están interesados por el desarrollo de la nación argentina bueno acá estábamos escuchándote Horacio para que vos también nos propongas un poco qué es lo que hay que hacer pero yo fui uno de los primeros que me agarrí cuando Daniel Lezanti hizo la propuesta yo le dije que estaba totalmente de acuerdo yo no es por suerte ni ayer lo que tenemos que hacer es que ayer era la mayor parte de la población porque estamos viviendo un modelo que no se excluye